¡Yay! ¿Qué pasa, Vix? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la nueva serie con esta nueva versión de Minecraft. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Ha salido por fin la versión 1.21 de Minecraft, que bueno, sí, yo no sé qué manía tienen con el 1.0, ¿sabes? A ver, pa' cuándo Minecraft 2.3, ¿sabes? O algo así. Esta nueva versión, ¿cómo no? Con un hardcore. Pero, pero digo, es que es un hardcore. Si muero, se acaba la serie. Esto de la creación del mundo ha cambiado un poco, ¿no? Pero modo... ¡Extremo! ¡Oh! Vale, vale, vamos a crear el mundo, va. ¡Va! ¡Oh! Vamos a aparecer en un desierto. ¡Oh! Poblado, vale, 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 vale. Hay que intentar, literalmente, conseguir comida del pueblo y hacerme ya unas cositas para mi supervivencia. Ir con cuidado, sobre todo la cama, ¿vale? Porque no voy a dejar que salga de noche, porque si no, se va a liar. Tenemos aquí mucha comidita ahora, de panes. Tío, me gusta, me gusta esta zona, en verdad. Mirad ahí todos los corales, no sé si se aprecia bien. ¿Me puedo subir en él? Sí, mira. Vale, tengo que tomar una semilla, pero no sé cómo se alimentan. A ver, con esto puedo hacerme palos, en verdad, con los arbustos muertos. Pero no puedo hacerme un bloque de madera, como comprenderéis. No, bueno, bueno, no da igual. He encontrado otro bioma de bosque, perfecto. Una curiosidad de Minecraft que mucha gente no sabe, ¿eh? Os lo voy a decir. En el bioma... Ah, no, esto es desierto rojo, no es mesa. En las Badlands, sobre el bioma de mesa, es donde si tú picas puedes encontrar muchísima esmeralda, creo que era. Ah, no, es verdad, es el oro, es verdad. Bueno, pero yo sabía que algo iba por ahí en los tiros. A ver, voy a hacerme un piquito. Bueno, ya me he hecho aquí mi piquito de roca. Tengo mucho carbón, que viene muy bien, la verdad, porque habrá que iluminar bien la zona para que no aparezcan aquí 80.000 monstruos. Vale, aquí tenemos aún más carbón. Le voy a hacerme también una pequeñita... Bueno, pequeña no, es una hacha. Tiene un tamaño estándar la hacha. No puede ser ni pequeña ni grande. Voy a hacerme una espada y un hacha que aquí tengo, ¿vale? Para ir un poquito... para poder defenderme mejor. Y vamos a ir a explorar un poco alrededor, porque bueno, antes de que anochezca, me gustaría encontrar una zona así que diga... Hostia, vale, mira, me siento cómodo en esta zona. Voy a talar un poquito más de madera. El armadillo. ¿Le puedo matar cuando está armada o no? Tiene que estar desarmado, ¿no? Ah, no, pues sí, sí que lo he matado. ¿Sabéis lo que hace mucho tiempo que no me hago? Una casa dentro de la montaña. Bueno, en general no me hago casas jugando a Minecraft. Me hago una agujera ahí donde para dejar los cofres y yo vivir y ya está, yo feliz. Hostia, uy, bueno, 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 bueno. Pues le han cambiado el sonido cuando rompen las telas de araña. Un poco más realista, la verdad, me gusta, me gusta. Fasties, no me fasties, creeper, aléjate. Uf, uf. Vaya esluminoxa. Mira, una etiqueta me sirve, ¿eh? ¿Es alguien se acuerda de ese clip increíble de... Tengo una etiqueta, chat. Me aparece un creeper y me explota. Lo, 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 ojo, tuve una etiqueta, chabat. Oye, ojo, no, chiquito, no. ¿Pero qué? O sea, más oro sin hierro, tío. Es que no tengo espada, tío. Uf, pero esto me... Vale, gente, a veces el destino te quiere decir señales, ¿vale? A mí me ha dicho, tío, por favor, salte de aquí, vas a morir. Arbustos muertos, esto es un farmeo, ¿eh? Porque te tiran un montón de palos. No sé, sigo investigando un poco alrededores de por aquí, por este mundo. Me puedo hacer aquí la casa. Vale, hemos hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por cuatro. Vale, hay que hacer dos bloques más para allá. Me gusta el diseño de la montaña esta, en verdad, tío. O sea, voy a dejar el techo y todo como está. Yo creo que, a ver, a vivir aquí está todo guapo. O sea, mi objetivo, en verdad, es hacer como una pequeña sala aquí, como estoy haciendo, ¿vale? Y luego, en la parte de aquí, que esté conectado, justo aquí, más o menos, a esta zona. Y hacer como unos cristales ahí, tal, todo guapos, ¿vale? Bueno, gente, como veis, ya estoy avanzando mucho en la casa, ¿vale? Es más o menos simétrica. Falta picar ya todo esto de aquí, ¿vale? Pero vamos a dejar ahí, porque tampoco quiero perder mucho tiempo en hacer la casa. Tan solo con dejar aquí, bueno, la camita, que no creo ni que la deje. Pero con dejar el cofre este de aquí con las cositas. Y ponemos justo otro cofre al lado de otros ítems, ¿vale? En este va a ser solo de bloques. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir a explorar un poquito más. Me voy a llevar a la mesa de crafteo. Aunque, bueno, voy a hacerme un barco, porque a lo mejor explorar por la zona del mar me va a venir bien. Vamos a dejar estos bloques de terracota que he pillado. Me tiro, waterdrop. Me la juego, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! Increíble, ¿eh? Podría haberme caído perfectamente en el bloque. Bueno, en la montaña de aquí que estáis viendo por detrás mía, que me parece increíble, me gustaría hacer en algunas partes exteriores, por dentro de la casa, varias ventanas para que se vea desde fuera como, ¡Ey! Aquí vivo alguien, ¿sabes? Aquí vive alguien en esta montaña increíble. ¡Ostras, cresters! No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. No, 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 no. Me niego, me niego, me niego, me niego a morir. O sea, me niego a morir. ¿Qué dices? Vale, vale, pues nada, chicos, momento de tensión, como que a esa cueva no voy a entrar. ¡Dios mío! O sea, que recibimiento, ¿vale? Vale, no quieren que baje a la mina, tío. ¡Dios mío! Precioso, precioso, eh, precioso. Oye, sí, es precioso estos bosques, ¿no? De abedul. ¿Coño, me ha pegado? Bueno, gente, a ver, la verdad es que he conseguido aquí 10 de hierro. Me conformo, bastante carbón. Me conformo, comida decente. Y yo creo que voy a volver hacia la zona de mi casa. Si encuentro el barco, vale, aquí vamos a volver hacia la zona de mi casa. Pero bueno, si nos vamos a encontrar aquí están, días. Para mí, para mí, para mí. Me voy a llevar bambú. Más sandías que hay aquí. Y voy a alimentar a este loro, ¿eh? ¿Con dos sirvirán? No, con dos no sirven. ¡Ah! Vale, vente conmigo, vente conmigo, lorito. Vente conmigo. Se está quemando ahí algo atrás. Oye, están pasando cosas muy raras en esta versión de Minecraft, ¿eh? Vale, se ha hecho de noche. Esto es un peligro, ¿eh? Yo lo admito, es un peligro ahora mismo. O sea, creo que tengo que rodear por aquí. Es que no me acuerdo bien por dónde estaba mi casa, en verdad, ¿eh? Puede ser... Posiblemente me podría haber ido a dirección contraria. ¡Ah, no miró! Pero, gente, tengo un sentido de la orientación increíble, ¿eh? Esa es mi casa. Gente, esa es mi casa. Oye, ¿mi loro? ¿Quién pide a mi loro? No me jodas. Para, para, porque tendremos que ir ahora luego a buscar a mi loro, ¿sabes? Que no quiero que se pierda. Es que hay un tridentón ahí. No sé si lo habéis visto cómo me pasó la cabeza, ¿eh? Madre mía. Yo no sé qué les he hecho a estas criaturas del mundo para que me quieran atacar, ¿eh? Qué hostilidad más salvaje. Vale. Vale, 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 vale. Vale, por lo mismo. Dejamos aquí los bloques. Dejamos aquí objetos varios. Vale, bueno, madera. Voy a llevarme un par. Vale, vamos a hacer... Vamos a hacernos un par de cosas. Como, por ejemplo... Es que este cofre... Buah, podríamos moverlo, ¿eh? No lo he pensado yo. Vale, vamos a mover el cofre. Vale, ahí está, ahí está. Objetos variados. Hacemos un par de cofres. Vamos a guardar aquí todo lo que viene a ser comida, ¿vale? Todo lo que es comida aquí en este cofre. Vale, aquí faltan más objetos variados. No sé por qué no los he pasado. Vale, esto del ahumador se hacía así. Vale. Vamos a cocinar un poquito de hierro. Vamos a cocinar tres piedras. Comida... El escudo. Yap. Hay que hacerse el escudo. Vale, a ver si me acuerdo yo de cómo se craftea el alto horno. Porque siempre me equivoco. No sé, yo nunca me acuerdo cómo se craftea bien. Vale, sé que esto tengo que volverlo a poner aquí. Creo que es piedra y hierro. No sé si me va a llegar, ¿eh? O sea, me escasea muchísimo todo. A ver qué me acuerde yo. Porque esto es así. Creo que es así. Me falta uno, ¿verdad? Sí, necesito uno más. Vale, perfecto. Pues aquí hacemos nuestro alto horno. Que, como no, hay que ponerlo a una altura ahí alta, ¿vale? ¿Para qué? Perdón, es que... Perdón. ¿Digos, para cuándo face reveal? Pues bueno, gente. Hemos dejado ya abierto toda la parte de la casa. Como veis, este es el gran espacio. Tenemos aquí ya nuestros cofrecitos y demás. Me gustaría hacer una pequeña sala ahí para la cama que diera arriba el todo, ¿vale? Con cristales y tal. Pero nada, voy a hacerme otra cama. Porque así me llevo una y la otra la dejo aquí. Vale, tenemos muchos bloques aquí que lo vamos a guardar. Y nada, vamos a cocinar aquí el carboncio. La verdad es que ha estado guay, ¿eh? ¿No? Que yo creo que ha quedado guay. Aquí en la casita podemos hacer gran cosas. Es un diseño como blanco, tal, tal, tal. Pero bueno, he pensado al suelo hacerlo de... O de madera de abedul. No sé, no me convence mucho. Pero de madera de roble oscura o de abeto. O incluso de bambú por el sonidito me molaría también. Bueno, decime qué suelo podemos hacer aquí en esta casa. Y si queréis sugerir algún cambio. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. De Hardegon.